Cuando se marea dolores Cuando se quema el damor Cuando se marea su vela Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se quema el damor Cuando se marea su vela Cuando se marea su amore Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 báilame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer taitana que yo Que sepa que haya bailado Baila, 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 bailame Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Cuando se mare a dolores Y cuando se quema Baila, 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 baila Baila, 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 baila